A pesar de que todavía no da ni siquiera alguna lista preliminar para su siguiente partido con la selección mexicana, los especialistas consideran que los jugadores que podrían hacer su reaparición en el tri con miras al Mundial 2026, además de los que Rafa Márquez habría ya recomendado, serían Jesús Gallardo, Memo Ochoa, Chucky Lozano y hasta Raúl Jiménez, entre otros que fueron borrados por Jaime Lozano de cara a la Copa América 2024. Además de ellos y de otros como el mismísimo Henry Martin, otro jugador que supuestamente sería tomado en cuenta por el Vasco sería Rodrigo Huescas, pues es un futbolista que le llena el ojo al nuevo director técnico de la selección mexicana, así como estos otros a los que Rafa Márquez ya les tendría echado el ojo. Y es que el flamante auxiliar técnico de la selección mexicana ni siquiera se esperó a que su cargo fuera anunciado formalmente la tarde de este jueves, primero de agosto en el centro de alto rendimiento de la FemexFood para hacerle la sugerencia a Javier Aguirre de estos jugadores para el Mundial 2026, quienes a su ver tienen la capacidad de dar un salto importante, además de potenciar sus capacidades. Como ya es sabido por su pasado, Rafa Márquez tiene cierta debilidad por el Atlas, el equipo de sus amores del que ya habría recomendado a Ociel Herrera e Israel Reyes, que aunque actualmente militan en Tigres UANL y América, respectivamente, surgieron como canteranos de los rojinegros y a quienes el Kaiser les ve un gran potencial a futuro, aunque de momento ninguno de ellos ha conseguido consolidarse como titular del tri.